...baila, actúa, se enamora, hace unas escenas ahora un poco eróticas en la señora Acero. Vamos a darle la bienvenida a Lizzy. ¡Lizzy! ¡Lizzy, bienvenida! Muchas gracias. Bienvenida. ¿Sabes qué? Mejor entrevístala tú. Yo no quiero entrevistarla. Voy a explicar por qué es aquí. Tú, Eduardo, es un caballero, Lizzy, pero él está así desde que supo que venías. ¿Por qué? Bueno, porque tú te fuiste de la agrupación Jeans y... Y se acabó la banda. Y se acabó la banda y él está molesto contigo. Yo cuando era niño era fan de Jeans. ¡Guau, niño! Eduardo, estoy contigo. ¿Tú cuántos tenías? 22. No preguntes. Pero sigues siendo niño. O sea, los más chiquitos que yo. Dejaste un hueco ahí imposible de llenar en el pop nacional mexicano. Muchas gracias. ¿Y los extrañas de alguna manera, Jeans? Pues mira, justo ahora nos acabamos de reencontrar. Bueno, se reencontraron ellas, me invitaron a la gira. Yo, porque tengo esta agenda apretada con Señor Acero y demás, no pude estar en esta gira. Además que yo solo estuve en un disco, el primer disco. Yo soy de las originales. Es el único bueno, ¿eh? Los demás. Eso sí, lo tienes que decir. Vamos, que me he hecho a porras. Gracias. Y entonces, ahora se reencontraron con una gira que se llama el Deja Vu Tour, que está increíble. Y me invitaron a cantar Pepe, que fue la primer canción con la que nos dimos a conocer. Oye, perdón, ¿pero no te parece una verdadera desfachatez estar en un grupo juvenil, tener el reencuentro con tus amigas y luego salir en esas escenas que haces en tu telenovela de Zaza? Bueno, Eduardo, la gente crece. Ya sé. Creció bien, Lizzy, ¿eh? Pero tú, pero Lizzy, una pregunta que yo creo que muchos espectadores se hacen. ¿Hay algo de autobiográfico en Araceli? Es decir, Araceli Lizzy, que Araceli es esa amiga, como bien dice Eduardo, totalmente loca de la señora cero. Es un poco la señora metralleta, ¿no? Y además que le pasa de todo a la señora cero, ¿no? Totalmente. Y no, y Lizzy, no sabemos ahora, estás embarazada como Araceli, no se sabe muy bien quién es la cigüeña, ¿no? La novena. Él se la ve. No, 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 para nada. Araceli es un personaje que la verdad ha sido un reto muy interesante en mi carrera porque es una prostituta, drogadicta. Bueno, ahora es ex prostituta y ex drogadicta. Claro. Pero no, súper bien, ¿ah? Pero empezó en la uno, sí lo era. Una joyita. Sí, sí. Y la verdad ha sido muy divertido porque es completamente diferente a lo que yo soy. La historia de vida de Araceli, la forma en la que creció, la relación que tiene con su familia, que más bien no la tiene porque no la quieren, no la tratan bien. Es que estamos al aire todavía, entonces no les puedo adelantar mucho. Pero, ¿cómo se llama tu compañero? Esto acaba de pasar. Rodrigo. Ajá. Una telenovela. Rodrigo Guirao, que interpreta a Mario Casas. Exactamente, que hace ese... Que, 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 por amor a Cristo, ¿a dónde salió ese disco? Entonces, lo que quería decir era lo siguiente. Esas escenas que hacen, o sea, hay que tener cierto control, sobre todo es parte de Rodrigo. No, sí, ¿sabes qué? En Instagram y todo esto todo el mundo me pone, ¿no? Así de, ay, no, aunque te pegue, aunque te trate mal, tú entrégate ese papacito. Así, mucha gente así porque, pues, obviamente todo el mundo... Le gusta que a todo el mundo le guste que le trate mal, guapo, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que yo quiero que la gente lo que quiere es verlo a él sin la camiseta. Pero cuando hicieras esa escena, posiblemente, te tomarías un selfie, porque eres una persona muy de selfies. Estás continuamente retratándote, de hecho, estás muy pendiente del selfie y tu pelo, ¿no? Y tu melena. Ajá, es que me peinaron. Yo normalmente no me peino. Siempre ando con mi pelo así chino, entonces me peinaron y tenía que ponerlo en Instagram. Y siempre pone, nos llamó la atención, ¿no? La etiqueta Melted. Ah. ¿Eso qué onda, eh? Melted lo tengo con mi novio, que estamos muy enamorados. ¿Cuánto tiempo lleva? Buena pregunta. ¿Qué director? Se llama Jaime Segura. Ajá, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Estábamos felices y muy enamorados, y entonces cuando empezamos la relación, siempre que nos escribíamos como cosas lindas, ¿no? Era como, bueno, siempre, todavía nos ponemos Melted, como que, ay, me derretiste. Todavía no, porque ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto tiempo llevan? A ver. Ay, yo pensé, no, ahorita bien. ¿Por qué me derretiste bien? Vamos a contar esto aquí. En una relación de Melted a frío es así, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva Frozen? Llevamos tres años. Ay, no, está bien. Muy bien. Se siguen derritiendo en uno por el otro. Qué bonito. Pero así empezó como esa historia, y entonces se volvió como un trademark de nosotros. Te queríamos plantear un reto, que cantaras acá con nosotros en nuestro karaoke, ¿no? Una letra, una letra, una canción que nosotros te hicimos. No sé si te atreverías, ¿no? Pero... ¿Es en serio? Ahí sí vamos calentando motores, ¿no? ¿Para qué esperar hasta el año que viene a retomarte, a reencontrarte con la música? Ok. Tenemos la banda. Ok. Ajá. Sí. Me parece genial. Dale. Sí. Y a un elemento muy importante. Boris tiene una dificultad. Es que yo te aporto una dificultad, y es que en vez de micrófono lo hagas con este fantástico shaker weight, que se puede convertir en un melted también. ¿Qué es eso? Es un shaker weight. Ah. Claro, porque fíjate, la dificultad en este caso... Nunca he usado esto. A ver. ¿Cómo lo sé? Es así. Es así. Ah, nunca he usado esto. Es así. Pero es que es un micrófono. Es la primera vez que lo tengo en mi mano. Ok, este es el micrófono, Litsy. Ajá. Entonces, no puedes perder la letra ni el ritmo del shaker weight.com. Ah, ok. Y la letra ustedes me la dan, ok. Y la letra te la damos y te va a salir en nuestro cariaco en la pantalla. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Quieres escuchar a Litsy? Sí. Ya era hora. El show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pasa en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.